Grupo de Oro Presenta Momentánea la impotencia inicia por la decadencia Niegan agua ejidatario seguro por la riqueza Caravana toma y cierra instalaciones E con agua con aguante y convicción Angamacú tiros sin tregua entre y entre Guerrero indaga la garantía de estudiantes Solidario Michoacán bloquean las aro protestantes Antes paro laboral por 24 horas continuas Y no ha cedido la práctica que antecedente Extenua teme tinta en la inflación Expansiones sin precedentes 22% sube la tarifa más que antes Anteriormente 3.39 en 2013 Solo dejen evidencia que las ambiciones crecen Es headbangers en la casa Tony Ego en los controles y en el beat Fuga de cerebros, ahora fuga de atletas Eres preocupante como neta Lo que declaró ante una barrueta ¿Quién comanda? La asociación Michoacana de atletismo Bueno, en resumen Atletas de alto rendimiento emigran Buscando más apoyo de gobierno En efecto En efecto En efecto Cada día corroboramos que nos considera Una bola de becerros el commissionator Hacándose que la federación 1200 nuevas plazas de polis autoriza Señal inequívoca que el crimen sigue en madriza Educación la solución O usted que piensa Se come crudo los comunicados Solo se analiza Analiza Se libre albedrío Pa Pa Mal, muy mal Es de reprobar A hoteleros de al menos cinco ciudades Debelan a la policía federal El presidente de la Jame Mac Dijo que esto No debe continuar Ya que el adeudo día a día Se incrementa Federación Aplica la de Don Ramón Con eso de la renta Dirty Graf RPA Media Y felicitaciones a la que del Bogart Clan Por su cumpleaños man Epa Silvia Negrete